¡Esto! ¡Muchas felicidades! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a La Chipaqubra de Raza! el chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua a unos escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos y es uno de los eventos de bicicleta de montaña más importantes del norte de México. Las categorías más relevantes son 150 y 30 kilómetros. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua a unos escas. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua a unos escas. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua a unos escas. El chupacabra se realiza en Ciudad Juárez Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súbanse! ¡Vamos, vamos! ¡Si no tienes nada! ¡No quesen! ¡No mames! ¡Yo sí traigo! ¡Ahí te presto! ¿No trajiste tus pinzas? ¡Sí! ¡No trajiste tus pinzas! ¡No! ¡No me traje pinzas! Bueno, no te preocupes, por 20 pesos ¿Puedes usar las mías? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no se vayan! ¡No te hago prisa, eh! ¡Eh! ¡Vamos! Aquí comenzando el Chupacabras Ya tenemos el segundo descompuesto Más adelante estaba otro chavo También con la cadena que se le había salido Pero no me pude parar Porque iba en medio del pelotón Entonces no me pude orillar a ayudarlo Pero aquí tenemos el segundo descompuesto ¿Cómo te llamas? Gonzalo Bueno, aquí tenemos a Gonzalo, güey ¡Ja, ja! Aquí va ¿No quieres un candado, güey? ¡No, no traigo! Yo sí traigo ¡Para atrás a la noche! Si no quedaste, ¿qué te voy a dar, Gonzalo? Pues ya te va a tocar caminar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo me voy con bien servido Con llegar a la meta Antes de que la desinflen Aquí controlando la carrera Desde la última posición Hoy la estrategia Va a ser reservarme al inicio Reservarme al medio Y reservarme al final Aquí podemos ver a Gustavo De la gente de Intense Que ya va pedaleando Vamos al final Pero Ahorita empezamos a pepenar, gente Allá a lo lejos, gente Se alcanza a ver el El Cristo Ahí en el Cristo Está una subida Buena, buena Kilómetro Tres y medio De aquí del Chupacabra Se viene la Subidita del Cristo Me van a tomar una foto Adelante Tómate más foto Y yo te grabo Aquí quedó la Subidita del Cristo Aquí van rodando Unos carros No sé por qué Voy alcanzando Los primeros rezagados O rezagados No sé qué sean ¿Están algo? ¿Todo bien? Siento, siento De esto, gente No me acuerdo El año pasado A lo mejor no pasamos Por aquí Igual Vamos a dar Aquí se me dirá Una subida Que promete Pista a pista Ya soy pro Esta bajada Supone buena Aquí El Año pasado Pueden alcanzar La velocidad Máxima Pista a pista Soy pro Hola Aquí atrás Estaba un chavo tirado Con la cadena rota También El detalle Es que también Trae Transmisión de 9 De 9 cambios Y el candado Que yo traía Para 9 Pues ya lo regalé Kilómetro 10 Aquí del chupacabras Aquí se viene Recuerdo el año pasado Y por aquí se viene Una bajadita muy buena El año pasado Nos tocó subir Allá arriba Donde se vendaba El reposito de agua Esa subida Estaba buena 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 Gracias Bueno Aquí vamos En el Kilómetro 13 Entonces El segundo punto De hidratación Ahorita llevamos Un punto de hidratación Por cada 7 kilómetros Más o menos Lo cual está muy bien Tenemos aquí un caso De zapato desmadrado Pero lo doblaste ahorita Ese rino Allá atrás se quedó José De Conti Bike Le ayudé a cambiar La cámara Le presté las palitas Ya puse una cámara El problema es que Trozó uno de los zapatos A mí Que entonces Ya no se pueden clipar Pista, pista Soy pro Voy en primero Dale, dale ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Mira Las pincitas estas Las ando rentando En 150 pesos Es bien sabido que Cualquier pivote Con babas Allá mejor Todo buen ciclista Lo sabe ¿En qué kilómetro Andamos? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿En el 20? ¿De qué equipo vienes? Ah, ciclista Independiente ¿Tú también? Sí Ah, no No, no Yo sí vengo con equipo Se llama Marranas Team Es un equipo de un solo integrante ¿De aquí de Juárez? No, de Chihuahua Había unas chavas que se querían meter al equipo de las Marranas Pero una vez Pero una vez les gritaron Marranas a media calle Y se agüitaron Y mejor se salieron del equipo Yo creo que este año Yo creo que este año Si la Levo no hubiera podido sacar la carrera Porque no No tuve chance de tener nada Por cuestiones de trabajo Pero ahorita vengo muy bien Muy divertido ¿Qué otra vez? Pero el lodo se te vació Vamos a quitarle La válvula Y le echamos líquido Ahora le puedes comprar pues muchas, muchas, muchísimas gracias Ahorita le piso unas tecates ahí a la jeta Gracias Bueno, joven Este Ahí me da los 500 pesos de líquido en la meta Cuando llegue Quichema nos prestó el sacaponeválvulas Que por cierto ya lo perdieron Deuda de 300 pesos Tienes todas las posibilidades Todas las cualidades Para unirte a las marranas Llegando una hora Una hora tarde De la salida A rodarla ahí ya Y justo pasó un chavo Y traías a cabálvulas Ah, qué chido Pasa un vato Ay, no traes a cabálvulas No, no traigo nada de herramienta Y luego se frena Y si lo único que traigo es a cabálvulas Ah, pues ese Kilómetro 25 Oficialmente A mitad del Del chupacabras Para mí Hasta aquí Todo muy bien Todo muy plano Se me hace que Los single tracks Vienen más adelante Aunque Siento que estoy haciendo la pista Al revés Que el año pasado Pasa Pasa mucho Cuando veo la raza de jipera Que está pendiente Ahí en la pista Porque Los jiperos Siempre traen Un montón de herramientas Son muy hábiles Con la mecánica Y aparte De De los clubs A los que he tenido Oportunidad de juntarme O arrimarme Los jiperos Son Probablemente Los más serviciales Son 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 que buena maroma te echaste no te pegaste nada no mames no te golpeaste verdad es que no di chingazo bueno estas bien verdad pista 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 esta subida que acabamos de pasar estaba dura dura bien pesada y luego estaba un poquitito técnica hay como una persona se echó ahí una maroma por suerte no le pasó nada fue muy curioso porque vi la maroma pero no hay ningún golpe fue como una maroma limpia esta bien se teque no te preocupes yo tengo la solución para ti justamente traigo una llanta de una cámara que ando vendiendo en 500 pesos fíjate que suerte tienes por qué me vendieron esta cámara que pedo ni a mí me sirve esta es que estos wey los uso para las cuatro motos ya me pasó una vez exactamente lo que te pasó a ti que se me chingó la pared de una de una llanta normales no sirven no no es una tripilla que se le echamos aquí alrededor y para qué sí para que cuando lo saques por el otro lado también te la sella ahí está sí ma' ahora le vamos a echar también aquí alrededor ya me salvaste le perdí a llegar a la mierda sí a lo mejor te echa a perder la llanta no pero ya pero te vas a salvar de 25 kilómetros de camino a pie ¿todo bien? ¿todo bien? estamos esperando a que seque aquí la rajada esa aquí metimos un metimos uno de cuatro motos que son mucho más gruesos y luego le pusimos pegamento resistol del 911 del 911 a ver si nos saca el apuro vinimos para que la bicicleta llegue rodando a la meta ahora lo que procede es que vamos a dejarlo cortito para que no vaya a ir rozando estamos viendo aquí el acabado del parche que quedó al 100 quedó pro quedó de taller a ver aquí está la espinilla que le hicimos a la llanta veremos si jale porque la neta que sí ya estaba bien grande la trozada sí no estaba mamalona la trozada ahí viene un Philly que nos está lapeando vamos vamos se acaba de lapear Philly él es el primer lugar vamos a ver que viene el segundo te van a ganar el primer lugar suba este ahí viene el segundo lugar sí man sí pista, pista, pista sí, ábrete, ábrete para que lo veas pasar a ver cuántos minutos viene Philly vas a cinco de Philly dale, dale estamos ya ya quizás va a saber la verdad a ver si funcionó nuestra espinilla nuestro invento vamos a ver pero parece que sí sí está agarrando presión iba a tocar caminar la prueba de caliente las babas y le quedó un porito ahí mira es como gorgotea sí sí, sí, es una madrecita déjamele limpio acuérdala que hace que tenía que dejarla al ras le entró la pubertad a la llanta y le salió una espinillota sí, las bajadas que hay que al observar que quedan chingos fíjate se resbala esta llanta ah bueno mande no, él va en tercero aquí viene el cuarto lugar fierro fierro pista, pista, pista ay bueno, bueno a ver quién viene ahí quién viene ahí Chile vamos, vamos está pronto va gente áchile bueno, aquí vamos por el área de los compadres aquí va este chavo adelante de mí hasta ahorita parece que ha funcionado bien y va a permitir que llegue rodando a la pista el garmin dice que vamos en el kilómetro cuarenta y dos vengo aquí por el estos típicos single tracks del chupacabras estos single tracks son muy divertidos porque no hay piedras ni nada con lo que te puedas hacer mucho daño en caso de caerte y aparte la si se fijan en el camino la tierra aquí está como muy compactada no sé no sé cómo es la orilla no sé se hará de forma se hará de forma natural pero está muy compactada la tierra y no hay nada de piedras entonces se rueda muy muy a gusto ya no sé no sé es que no sé no sé sin que qué kilómetros aquí gente esta es la subida vista desde el otro lado está bien no sé cómo se ve en la cámara pero estaba bien bien dura de subir lo que pasa es que la cámara luego muestra todo como si fuera plano hasta el noche a vos este nuevo es punto de abastecimiento tienen como su carne trazada la banda i en formar la la gente aquí que están los puntos de hidratación que hoy en el kilómetro 36 más o menos entonces quiere decir mi garmin anda mal como por 15 kilómetros no sé por qué el cuento es que me faltan unos 14 kilómetros más o menos y me queda 30 por ciento de batería lo que quiere decir que voy más o menos justo y ¡Vamos a la pista! Acaban de dar Corima Sandwich Pues... Iba mal y aparte terminó quebrando sin mi rueda Aquí atrás en la carpa yo pensaba que era punto de hidratación oficial Y más bien era fiesta privada Entonces pero... Todos me dieron ahí un sandwich Este... Y un plátano Le he echado mucho de menos a... A los puntos de abastecimiento con... Con frutas y comida No sé si... Si no pondrían O como yo siempre vengo en último Será que ya se acabarían Ya me dieron Corima Sandwich y un plátano Y quedé toda Kilómetro 38 Casi llegando al 40 Me quedan... Tres rayitas de batería Para ver que hace rendir la batería Ahí pasó como el... Onceavo, doceavo lugar más o menos ¿Qué? ¿Cómo vienes? ¿Chingón o qué? Calambrado, machín A ver quién viene ahí Esto nomás Parece alguien de Bicisur Viene el Edwin Está vio Puente a cotorrear ¿Por qué tanta prisa? No sé quién es Es que todas las chicas con casco lento las veo iguales A las mujeres a lo mejor es la primera Es la primera que veo pasar Vamos a ver quién viene acá Ánimo, ánimo Vámonos, vámonos ¿Cómo vienes? Bien Salud Si pista pista soy pro la regla del mountain bike de los copas te cansa y te paras wow 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 oh wow 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 Música Música Que bonito, que bonito Música Voy, 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 déjame ir, gracias. Sí, la agarré, está entre mal, pero está bien chida. La bajadita esa de ahí atrás estuvo súper, súper, súper chida. No más que los dos chavos que iban adelante de mí y casi me los, este, casi me los llevo. Ahí acaba de pasar el Robert en su segunda vuelta. Fíjense que ya aquí falta muy poquito. Voy en el kilómetro no sé cuán. Suedito, suedito. ¿Qué kilómetros aquí oye? ¿Qué kilómetros aquí? Ya nada más está tan lleno. La gente aquí en medio del Chupacabras, tomando un descansito. Estoy en el kilómetro 40. De aquí ya no más faltan 10. Allá de aquel lado, a ver si se alcanza a ver. Está un ciclista en la Cruz Roja. Parece que alguien se cayó. ¿Tocan el hambre? No. Yo pensé te habías caído. No. Llevan la segunda vuelta ya en el partido. Porque te tenían allá como cuatro paramédicos. Dije, entró un paro y ya se nos fue. ¿Qué hago? Sí. Oye, voy y grabo. Dije, va a ser irrespetuoso para la familia. Después de un breve descanso. Continuamos. Lo único malo es que a mí me queda como un 10% de batería. La última rayita y voy en el kilómetro 40. Entonces a lo mejor me tengo que aventarse cerca de 7, 8 kilómetros con la bicicleta sin batería. Acá adelante de este lado ya se alcanza a ver el Cristo. El periférico. Y pasando el periférico está la metalla a los luegos. Y pasando el pego. Nú reduceswartos antes de iniciar el periférico. Uy, no tienen nada más. Por eso no? Tengo cualquier que esté haciendo un paromín. Justo en esta subidita se me acabó la batería de la Levo y ya me tocó aventarme la subidita caminando junto con la Levo, tan a gusto que venía, pero pues bueno, ya me tocó caminar. Lo bueno es que ya estoy aquí junto al Cristo y ya de aquí está la meta pero de volar. Acá podemos ver un fotógrafo silvestre. Y ya está. Bueno gente, aquí está, aquí está la meta como unos 500 metros. Se acaba el Chupacabra. Vamos, vamos, vamos. Hola. ¿Qué tal? Gracias. 50, ¿verdad? Sí. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo se sintió? Pues. ¿Cansadito? Ah. Sí. Cuando llegas entre los primeros 100, con todo gusto te dan tu yes. Yo llegué en podio, mi mamá lo quieren dar. Yo llegué en podio, mi mamá lo quieren dar. Y yo llegué en podio, mi mamá lo quieren dar. Y yo llegué en podio, mi mamá lo quieren dar. ¡Gracias! ¡Gracias!